Vega. Bueno, doctor Ojeda, bienvenido a Cherecito. Bueno, nos cuenta la actividad que está realizando en este momento aquí en la ciudad. Bueno, como lo hago ya hace muchos años, viajo permanentemente al interior, tratando de ver los niños que tienen necesidades quirúrgicas, sobre todo en lo que hace a la especialidad nuestra, que es la cirugía infantil, y que bueno, no hay cirugía infantil en el interior. Entonces, más allá de eso, siempre acompañar a lo que es la salud en cada lugar, como parte del equipo de salud y no como una visita, eso lo hago hace muchos años. Y eso, ver si se pueden hacer tratamientos quirúrgicos acá, porque tiene que ver mucho con la integración de lo que es la cirugía infantil dentro de lo que es la salud en la misma ciudad de Cherecito, pero fundamentalmente resolver problemas que tienen que ver no con un niño, sino con una familia que también se siente afectada y que representa un sacrificio muy grande. Así que eso es lo que uno hace. Más allá de que tratamos de participar en todo lo que es proyectos de educación, creo que es muy importante también que nos acompañemos y podamos estar todos agarrados de la mano en una salud única que nos permita así que todos tengan la misma posibilidad, los niños, sobre todo aquellos que tienen tantas dificultades para llegar a la ciudad de Capitán. Bueno, y aquí los pacientes, ¿cuántos son los que están teniendo en este momento? ¿Se han ido sumando últimamente? No sé cuántos, pero supongo que son bastantes. La idea es que veamos la mayor cantidad posible. En la zona de Cherecito, como cualquier zona del interior, tenemos muchas, muchas patologías. Es una geografía muy compleja la que tenemos, en la cual hace que existan muchas necesidades, que la única forma que podemos hacerlo es acercarnos a nosotros. La salud, si no nos acercamos a nosotros, es muy difícil. Creo que hay muchos chicos, ojalá ninguno se tenga que operar por los chicos, pero si así fuera, nosotros tratamos de programar o derivamos, o llevamos los demás complejidad y nos hacemos, digamos, cargo, o acompañamos a donde tenga que hacerse el tratamiento para poder lograrlo, ¿no?, en los creativos. Hay siempre, la fundación fue creada para eso. A mí me identifican con el lábio de Polino, pero el lábio de Polino es una de las únicas, de las cientos de más formaciones, que hay muchísimos más graves, pero que le identifican todo. Entonces, es más fácil entender lo que es un lábio de Polino que un chico que tiene un miel o merigo CEL, o le falta el ano, o no tiene el sopa. Entonces, eso es lo que parece que es lo que más me identifica, ¿no? Pero en realidad no es así. La patología del recién nacido, en las malformaciones, genera discapacidades que en muchos casos se la puede evitar si uno lo toma a los niños en el tiempo inmediato de nacer y le da la solución. Y esa, bueno, es mi vida de más de 35 años que hago salud, ¿no? Y que conozco absolutamente cada lugar de la zona. Doctor, tras el diagnóstico que usted deja, algunos, como bien decía usted, pueden ser derivados. Otros son atendidos aquí, hay colegas sueltos que están trabajando en estos casos que usted detecta con la situación. Sí, bueno, yo, justamente yo, cuando voy, primero voy a, toda mi vida fui a los centros de salud. Ahí estoy con los directivos, con los directores, con los médicos, agentes de sanitario y todo para analizar la problemática. Eso es fundamental, el diagnóstico previo. Después, como ahora y como ha sido siempre, la última vez que operaba ha sido, va a ser muy poco acá en Chile. Es de estos 50 chicos que hay, ver si hay algunos, clasificar la calidad y la gravedad de las patologías que uno tiene que tratar y hacerlo con la responsabilidad que nos corresponde, porque acá se puede operar el niño, pero yo tengo un equipo para trabajar en eso, ¿no? Porque el cirujano es una parte, quizás no la más importante, aunque parece lo más importante, es un equipo de salud. El equipo de salud involucra, no solamente en el cirujano, anestesistas, instrumentistas, psicólogos, trabajadores sociales, como nos movemos nosotros, donde pensamos no solamente en corregir una patología, sino en ver en qué situación de vida tiene, cuál es su inclusión familiar, porque podemos operar un niño, pero si no tiene para comer, no estamos haciendo la salud que nos corresponde. Y aunque a ustedes les parezca increíble, la Fundación ha trabajado muchos años con eso. Somos 10 personas que venimos. Cuando yo vengo, entran los psicólogos y trabajadores sociales antes que los niños. Hoy vengo para eso y así es como nosotros tratamos de trabajar, porque es la forma como se debe trabajar patologías, como el chico fisurado, que lo tenemos desde que nace hasta la adolescencia. No es que se despiden de nosotros, sino que nos tienen que ver durante muchos años. Y piden acompañamiento, ya te digo que es un problema familiar, un problema social, donde no se descalifica nada, pero tiene alto riesgo de que se produzca. Nosotros tenemos una geografía muy extensa, una geografía muy difícil, donde existen muchos centritos, muchas poblaciones chiquitas, totalmente desconectadas con la salud y educación, donde hay mucha conseguilidad, donde hay falta de educación, porque hay madres desnutridas que no toman asiofánico en su embarazo, hay un alto riesgo de tener malformaciones. Por lo cual la segunda parte, y quizás sea más importante, es la educación. Gracias.